Buenos días. Estamos acá con don Gastón. Buenas tardes don Gastón. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Estamos revisando su colmenar. ¿Cómo ha estado todo? Bien. ¿Qué cree usted que está pasando y sucediendo? Le está poniendo bananitos. Sí, le estamos poniendo banano. Ha dado muy buena. Estamos muy contentos. No se le ocurre nada que decir. Ya trate de que no se le forme millaje porque está dándole cascaritas también. Organícese, organícese. De ahí lo sacamos. Ya. Sí, le estábamos dando cascar. Como se dice acá en Chile, banana. Ahí le vamos a abrir una caja para que usted vea la diferencia. Se están picando las vejitas. Sí. Ahí estamos. Bueno, aquí vamos a pasar a la parte medular del negocio, que es que usted vea el techo galvanizado, el cual nosotros vendemos por 2.500 pesos. Esto está a la vista, sin ningún inconveniente que cumpla todas las funciones. Recuerde que este año ya tenemos marcos con cera. La presentación del marco con cera estampada, que es un marco estándar que cumple una función objetiva, el desarrollo progresivo de su colmenal por un costo fijo. Este marco vale 1.100 pesos masiva. El alza que usted está apreciando vale 3.600 pesos, ya. Los marcos alambrados, para que usted los revise, que están aquí a la vista, objetillado, alambrado, un marco estándar, funcionable. El precio del 2018, estos son los precios para el año en curso, para que usted lo tenga presente. Ah, disculpe, yo me llamo Gabriel Muñoz Salas, trabajo con abejas hace bastante tiempo y estamos cada año, tal como siempre lo he dicho, remasterizando nuestro material y buscando un costo fijo de desarrollo, con el cual podemos crecer de mediano a largo plazo, que es nuestro objetivo, teniendo un flujo de caja anual, mensual, semanal, diario, que es nuestro objetivo primordial. Y mantenernos en el tiempo, porque tenemos bastante edad por delante para seguir avanzando. Aquí estamos con Gastón, revisándole sus colmenas, que es parte de la sección que ustedes no conocían, que me dedico a hacerle asesorías o a revisar abejas de algunos amigos, con los cuales tengo una muy buena relación comercial. Y tenemos un objetivo de desarrollar este colmenal para, en un futuro próximo, que son cuatro meses más, cuando parta la temporada, tener el núcleo a disposición. Y es lo posible tener reinas también. Así que iremos creciendo con este colmenal, como se ve, entre comillas, desordenado, porque estamos trabajando, después lo vemos y lo dejamos terminado tal como corresponde. Estamos poniéndole algo de remedio, jarabe, plátanos, como decimos nosotros, o varanos. Esa colmena que le mostré en delante estaba dentro de la funcionabilidad. Estos son los techos calvalizados que nosotros fabricamos por exactamente 2.500 pesos. Este azul no porque es de la competencia, como dijo un amigo. Pero ahí tiene el bananito. Otra para, una crema media en chocs. Ahí puede ver usted a la abeja disfrutando del banano. Ahí están comiendo dentro del alimentador. Esta caja que está habiendo acá es una caja de las 3.600 que valgo y la fabricamos nosotros. Acá encima tiene una entretapa que la hacemos por 1.200 pesos. ¿Ya? Que son los productos del año en curso. O el precio del año en curso, más bien. Y como nosotros caracterizamos nuestro material, se dice bien claro, un material con un costo fijo de trabajo. ¿Vale? La cámara de cría, que significa esto rosado que usted está viendo aquí, con techo calvalizado, piso de pulgada, vale 14.200 pesos facturados. Recuerde que tiene que hacer su pedido. Nuestro tipo de respuesta son dos o tres días después de que nosotros nos contratan. A veces tenemos una existencia para pequeñas cosas que siempre estamos haciendo. Pero si necesita y le gustan las cámaras de cría de 14.200 pesos, tiene que llamarlo. Ahí está revisando cómo estamos cambiando los colores. Ahí tiene una cámara de cría de 14.200, más una alza de 3.600 pesos. Con marcos vale 7.800. El equipo que está usando el caballero, que es un overol completo, con velo monjita, cuesta 22.500 pesos, más los guantes le sale 28.500 pesos más IVA. Y así sucesivamente seguiremos mostrando. Estos alimentadores que están botados en el suelo, valen 1.900 pesos más IVA. Ahí está Don Gastón, se los presento. Hasta luego. Chao. Nos vemos próximamente. ¡Claro! Gracias.